Señores, hoy se inaugura la fortaleza de Constanza con el nombre de Carlos Castillo Pimentel, el chacal. Vamos a... No, ese es el otro encuentro. Es un acto, es un poquitito difícil lo que estamos viviendo con el tema de Constanza, ya que en Constanza se han llevado a cabo algunos eventos en que las fuerzas regulares se enfrentan a fuerzas patrióticas, pero que esas fuerzas patrióticas en un momento dado han estado fuera del orden constitucional. Por ejemplo, ahí fue Maimón... Histero Hondo. Histero Hondo y Constanza. Ahí no hay duda, pero en un momento dado se hicieron algunos actos de reconocimiento a los militares regulares que terminaron con la vida de los héroes. Ahora hay algunos que están opinando en contra de ese nombre porque el general Castillo participó en la lucha en el 73 contra las invasiones de Camaño. La invasión de Camaño. Pudo haberse llamado Juan de Dios Ventura también, el nombre del piloto que tiró ese avión a él. Es el problema de cuando ocurren esas cosas, ¿verdad? Pero no ocurre solamente aquí. Es un tema diferente. Tenemos un programa muy, muy especial en que quizá el doctor Hanna logre, con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, descifrar el papel de la institución oficial, entre comillas, de seguridad social más importante que tenemos, que es CENASA, ofertadora de servicios. Pero vamos a dejar que eso lo hablen nuestros invitados. Le damos la bienvenida al doctor Alcántara. Al doctor Hanna y a la doctora Guzmán Marcelino. Julio, CENASA nace apenas unos días antes de que se consolidara la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social para llenar un vacío enorme que había, porque se había repartido todo el mundo lo que quería. Y había un sector subsidiado de las personas que no trabajan, que no tienen ingresos, que no están definidos socialmente, por ejemplo. Y había que buscar un espacio donde darle servicio de salud. Siempre consistente con el slogan de un servicio de salud igual para todos los dominicanos. Bueno hasta donde se pueda. Y con una cobertura total, nace CENASA, y recuerdo la discusión interesantísima con Luis Malcún, que era entonces el director de la CERS. Y la Asociación Médica Dominicana todavía no era Colegio Médico Dominicano. CENASA, sin ninguna duda, hoy es la institución que tiene más afiliados en el sistema de la seguridad social en el sector salud. Tanto subsidiado como de los empleados públicos y sus familiares. Entonces, con más de 2.300.000 afiliados, ha venido a llenar ese tremendo hueco y ha jugado un papel importantísimo en su relación con los prestadores de salud. Entiéndase, clínicas, centros médicos, hospitales públicos, médicos, enfermeras, todo el personal que constituye el tingrado del sector salud. Salud doctora. Quería felicitarla por su... ¿Por cuántos años tiene? ¿Seis años ya? Ya, desde el 2004, septiembre de 2004. ¿Ocho años? Demasiado, ¿verdad? ¿Hay quienes creen que usted es la dueña de CENASA? No, nunca. Ya CENASA camina solo. ¿Verdad? Mucha gente creía anteriormente y no le salió así. No, Balaguer no era fácil. Y no le salió así. Balaguer no era fácil. Y todos lo conocimos demasiado. Yo creo que primero deberíamos felicitar la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, si fue el Consejo, o del gobierno del presidente Danilo Artemio Medina Sánchez, de tomar prestado 40.000 millones de pesos de los fondos de pensiones de AFP para dedicarlo a la construcción. Eso no es nada nuevo. El 60% de las construcciones en México y en Chile se hicieron con esos fondos, se respetaron los fondos, se les prestan a bancos y los bancos negocian entonces con los emprendedores y los constructores y se les paga sus intereses. Sí. A largo plazo, a 15, a 20 años, lo que sea. Pero es mejor eso. Pero ese dinero está... Ahora yo... ¿Es mejor eso que un dinero que no está... Yo escuchaba anoche, bueno, ante todo, saludarles a todos. Yo escuchaba anoche un programa, no recuerdo. Primero, ese no es mi tema. Mi tema no es pensión, mi tema no es vivienda y mi tema no es sector financiero. Ahora bien. Lo que pasa es que hay gente que cree que Seguridad Social es solamente salud. Es solamente salud. Y eso es otro error. No, te digo por la opinión que voy a emitir. Bueno, tú mencionaste a los bancos y escuchaba anoche a un periodista donde decía que hay que regular a esos bancos para que no vayan a matar esa gallinita de huevo de oro para que sectores de clase media, media y media baja tengan acceso a la vivienda porque ahí se perdería toda la decisión. Yo eso fue lo que escuché de un periodista. No sé... Aquí siempre hay temor de que el manejo del dinero de todos, del Estado, básicamente, a veces no se hace con mucha pulcritud. No, no, no es asunto de pulcritud, es que llegue a los bancos y los bancos le pongan unas altas tasas. Entonces, esos trabajadores, esa clase media, media, media y media baja... No pueden pagarse financiamiento. No, entonces, entonces, explícame, tú qué sabes de eso, ¿qué pasa, Tati? Que ya uno no sabe quién es clase media aquí, quién es clase media alta y hasta a veces se confunde con la clase alta. El costo, bueno, lo que tú estás viendo, salario fijo por cinco o seis años... Y a todos los que estamos aquí, excepto tú, somos clase media media. Yo soy media baja. Tú eres media alta. Lo maté. Oye, pero es clase los viejos, los viejos. Y eso que no sabe de sociología ni de finanza, nada de eso. Yo no sé el doctor Madera, que está por allá. ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Tati, manejar? Dos millones trescientos mil afiliados a una institución que funcione bien. Los médicos, yo soy testigo, los médicos están contentos con Senasa por la regularidad que reciben sus honorarios. Mira, en el subsidiado tenemos dos millones doscientos treinta mil. Es posible que al día de ayer, porque regresé ayer, ya ese número haya subido. Y en el contributivo tenemos más de cuatrocientos cincuenta mil y tenemos diez mil cincuenta pensionados y jubilados del Ministerio de Hacienda. O sea que nosotros redondeamos los dos millones ochocientos. Porque al Senasa le tocan los pensionados. Una parte. Pensionados antes de la ley, los de Hacienda. Porque al IDSS le toca a aquellos empleados privados que estaban, al CENMA los maestros y al Senasa el resto. o sea que nos dividimos entre las tres ARS. La administración de riesgo de esos pensionados y jubilados que no hay en tal administración de riesgo. Hubo un poquito de problemas a finales del año del año electivo. Marzo, abril y mayo parece que cayó un poco la recaudación de Senasa pero da la impresión de que eso se ha recuperado y que el gobierno ha vuelto. Mira, el subsidiado tú recuerdas que la cápita que se aprobó en el 2002 fue 181 pesos con 37 centavos. Mucho menos que en el contributivo que son 788. Sí, señor. Una quinta. Entonces lo que estamos recibiendo con relación a que ya vez son 67 pesos por cada afiliado o sea que realmente nos estamos manejando con limitaciones aunque recuerda que en el presupuesto no, en el presupuesto complementario de este año entró a Senasa en julio en 500 millones de pesos. Unos chelitos te fusionan. Un chelito porque te cubre déficit y te cubre déficit y tú agiliza pagos eso tú lo manejas muy bien. Los pensionados indudablemente que tú sabes que pensionado y jubilado hay una alta carga de enfermedad y es un ¿Quién dice de siniestralidad? Enorme un índice de siniestralidad altísimo nos manejamos porque viejo muy enfermo de alto costo y por otro lado el el camato o sea accidente de tránsito fíjate que se nace en el contributivo accidente de tránsito desde y hacia el trabajo no cualquier accidente de tránsito ese desde y hacia el trabajo es de la ARL de la administradora de dinero laboral ahora el otro accidente de tránsito aunque ahora estamos a propósito de tu observación por lo que te voy a decir el 75% 72 75% de los afiliados de SENASA titulares del régimen contributivo ganan menos de 15 mil pesos que te quiere decir que nosotros tenemos una alta carga de enfermedad porque son trabajadores pobres y dentro de esos trabajadores pobres indudablemente que están los mensajeros que son un empleado rico que es un gobierno si por eso se adquieren tan mucho hay mucho accidente entonces estamos vigilando estamos haciendo o hicimos uno ajuste en el sistema porque la siniestralidad es demasiado alta de todas maneras SENASA y ahí tiene que estar el estado en el régimen contributivo decimos que el mercado entre comillas que los economistas llaman el cuasi mercado de la salud SENASA tiene una alta siniestralidad porque tiene una carga de primero personas ya te decía que el 72% gana menos 15 mil pesos somos la ARS que tenemos más adicionales familiares no padres y madres son los adicionales que los hijos le afilian y somos las ARS que tenemos el mayor porcentaje de mujeres o sea pobres mujeres en edad fértil y adicionales eso es bueno mujeres en edad fértil son mujeres sanas son sanas pero tú tienes los embarazos y ahora con la enfermedad senasa se está manejando en el contributo en el subsidiado de todo hueso y es nuestro deber el deber del estado porque nosotros somos la ARS del estado los pensionados y jubilados el consejo nacional de la seguridad social no diríamos no discutió una propuesta de que esos pensionados jubilados de ministerio de hacienda fuesen redistribuidos entre todas las ARS hace mucho tiempo que el consejo de la seguridad social no sesiona y por otro lado manejamos en el reymen contributivo una cartera de afiliados descremada que quiere decir esos datos que te decía en conclusión en esto de administración de riesgo de salud hay que manejar hueso y masa porque de esa forma tú puedes manejarte administrando riesgo financiero de todas maneras de hueso y masa tati pasa con senario porque las otras ARS las privadas tiene diferentes huesos y diferentes masas el catastrófico de un hombre de 45 años que tiene que llevarse la premiadora para que le abra el pecho también es si pero pagan una prima no 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 lo que pasa es que tú sabes que no sé de lo que va a hablar madera esa patología la frecuencia no es alta sin embargo cuando tú tienes cuando tú tienes tú dices cáncer de mama hay una frecuencia elevadísima entonces tú tienes una población pobre que no tiene la formación de que hay que hacerse una mamografía anual tú ves cuando tú tienes cáncer de cuello uterino no van a hacerse el papá nicolau y había una señora que está que ella trabaja y gana 5 mil pesos y el marido está pensionado con 10 mil tiene cáncer de mama a los 68 y el septín cuesta 92 mil pesos cada mes y lo cubre senado ah si y lo cubre 90 mil pesos cada mes 92 mil pesos cada mes bueno entonces tú me preguntabas fuera de antes de iniciar el programa lo de los empleados públicos justamente cuando se concibió en la discusión de la ley el legislador concibió ya tenía la experiencia ya venía la experiencia de Chile con el FONASA el ARS o mejor dicho SENASA es similar al FONASA de Chile que el ARS estatal y que tiene el 80% de la población entonces cuando se concibe SENASA como ARS del Estado lo que tú decías el Estado es responsable de administrar los riesgos de esa población pobre el régimen subsidiado por otro lado SENASA es el instrumento del Estado para que ese instrumento le diga a las instancias del Estado miren esto está pasando en el régimen contributivo pero para hacer eso tiene que tener diversificada su cartera de afiliados sanos no tan sanos hombres mujeres jóvenes niños y entonces tú muestras la frecuencia real de las enfermedades es uno de los problemas cuando tú creas un Estado de derecho el empleado público y así lo dice la constitución también tiene derecho tiene derecho a cambiar de ARS cada 12 meses SENASA capta una gran cantidad pierde otra otra cantidad pero eso le pasa a todas las ARS no a SENASA sola pero la ley el 10% de la población de ARS se mueve todos los meses se mueve ahora Hanna la ley el legislador concibe a todos los empleados públicos en SENASA la ley no ni tú ni yo era del seguro era del seguro social inicialmente la primera ley ah bueno entonces la suprema llega a un recurso la suprema estudia y realmente su veredicto es que debe cumplirse el artículo 31 de la ley y en virtud de eso la CISARRI le emite una resolución producto del veredicto de la suprema y en enero todos los empleados públicos deben venir a SENASA ahora bien hay empleados públicos que pueden comprar un complementario eso que tú decías que no cuesta mucho dinero tampoco que tampoco mensual por ejemplo Hanna está con nosotros y quiere comprar un complementario bueno yo si me voy a operar la nariz un ejemplo porque tengo un poco no la anestesia como la estética no está incluida que tenga pero la anestesia si no pero ya es parte de eso tiene un pólipo no la estética no la estética no está en el plan pero que tiene un pólipo y hay que operarle es patológico entonces pero quiere estar en una SUIPA cuando Machi vaya a visitarlo lo vea que él es un bueno porque ese es su estatus entonces le vamos a vender una SUIPA plan complementario si tú quieres servicio odontológico otro complementario si tú quieres prestaciones que no están en el plan también o sea es un negocio adicional para las compañías de seguros si NASA no vende nosotros vamos porque es una realidad hay empleados públicos que tienen la capacidad por su salario de comprar un complementario y tiene el derecho para una intervención en particular no definitivamente o sea el que se va a hacer esa intervención y quiere mejor comodidad paga por esa intervención no no yo te lo debo por ejemplo para habitación de 5 mil pesos diarios por lo que pueda pasar tú vas a pagar pon tú un ejemplo 600 pesos mensuales el día que se te ofrezca tú vas a la SUIPA claro pero tú pagas 600 pesos mensuales nada nuevo ni novedoso el Medicare en Estados Unidos te cubre ahora mismo por el 75% de los gastos hospitales tú tienes que buscarte un complementario para que te cubra ahora yo te voy a decir te voy a decir mi opinión y yo eso lo he dicho en varios escenarios de manera informal y aquí lo voy a decir alta gracia Guzmán opina que el Estado es responsable de brindar ese plan básico el básico el básico el que estamos garantizando el PDC la Cisarril plan de servicio de salud ese plan y que ese plan se actualice claro hay la instancia correspondiente que le corresponde actualizar ese plan sobre la base de la cobertura la frecuencia cambios a propósito de la tecnología por ejemplo en el plan de servicio de salud para corregir catarata lo que está es lo que el profesor Aude fue mi profesor de oftalmología te acuerdas en el Padre Villini ¿tú te acuerdas? no te cubre la que se abre la córnea entonces no puede ser eso no se hace ahora la faco faco emulsificación eso debe estar incluido con el lente entonces hay que actualizar ese plan la superintendencia de salud y riesgo laboral le llevará al consejo y el consejo aprobar el plan bueno entonces hoy cuesta 1250 dólares cada ojo de una catarata operado en este país 1250 son 60 y pico de mil pesos bueno entonces pero porque no está en el plan bueno pero te lo digo por eso te digo que mira cuando cuando Bernardo era gerente con 15 dólares con 15 dólares se pretendía cubrir todas las eventualidades yo recuerdo hasta cirugía cardiovascular y trasplante y cosas ahora los costos se han disparado a todo nivel no solamente no sube mercado porque la gente cree que no 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 oye oye nosotros definitivamente William debemos abocarnos en la elaboración de los protocolos de diagnóstico y manejo los médicos dominicanos no quieren asimilar esa idea es el pueblo que no la quiere asimilar pero es que es el bolsillo pero fan el bolsillo de los afiliados y de la población hay que protegerla porque de igual manera como decía William no sé si fuera pero tú pones regla en tu familia viendo una señora con un dolor en las rodillas de 60 a 70 años de Baja Bonico de mi pueblo y el doctor le indica una radiografía ay no doctor yo quiero una resonancia más bueno entonces mira todo en la vida necesita una regla tú pones regla en tu familia ustedes tienen regla aquí en este canal mira como machi no le toca entrevistar y mira como él está escuchando esa es la regla mira como te traen un brindis a tu participación porque esto es fresco del horno fresco del horno también salud no es solamente lo que medicamentos y médicos y enfermeras fresco del horno se enteró salud es lo que entra por los ojos por la boca lo que respira lo que ves lo que midas lo que trabajas fresco del horno fresco del horno todos los miércoles cortesía de papá viene a enseñarnos su oferta navideña cortesía de Rafael el dueño fresco del horno queda en la Lorenzo en los prados vecinos de nosotros o castellana la castellana pero que es la calle del club y eso ah pues que bien y Fellín García Valera es el que convirtió mira eso Fellín era informal cuando perdió su trabajo en el CEA hizo una inversión vendió su casa y se convirtió ahora en un hombre formal con 18 o 20 procesadores de delicateses de panadería de repostería para seguro social o sea él es el ejemplo de la verdad entonces él está en el sistema claro pues le voy a pasar mi número por si él quiere afiliar a sus empleados en Senasa el tren no te lo permite mira no señor la ley dice que las empresas privadas que el trabajador privado que decida no 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 el deber del estado es proteger en salud a la población mira el 23% de la cartera de régimen contributivo son empresas privadas y esto es una empresa creciente en chile el 80% de la población afiliada en el sistema chileno de seguridad social está en la herencia estatal Dime que tú tienes de nuevo yo ese pudim de pan tenemos aquí ese pudim de pan es el pudim o bizcocho de navidad disfruta con ron la fruta y a Lina la deja un mes de noviembre envinada y comenzamos ahora a sacarla esta presentación y esta presentación y esta para que quiera hacer un regalito con mini se fue Julito pero Julito le gustan las teleras tú sabes por qué ¿verdad? y viene en eso una bombonera ¿y viene con eso una bombonera? sí el mismo pan este usted está saliendo del régimen de panadería ahorita compite con verpín corripio ¿y la telera de Julito ¿qué te va a hacer con eso? no, estamos dando la telera también ¿la dos teleras? se están saliendo estamos sacando la telera diario se sacan poca a poca para preparar a la gente para el día de noche buena al doctor lo que le gusta con encargo esto es pedido con encargo igual que la telera nuevos salados traemos los cuadritos de berenjena los de licorce y espinaca de vegetales y uno de papa con salchicha con salchicha con moringa 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 al doctor a lo que le gusta el pudín de pan que tú tienes allá eso es sabrosísimo y lo otro ya conocido dame tu teléfono porque hay que ordenarlo 227 95 59 con 809 mira lo que mira lo que mira lo que 97 95 55 que bueno y hay que ordenarlo cuanto un día antes si un día cenaza para la fiesta de los empleados dile a cenaza que la salud quinta por la boca como tiene la ley de pasarse al calabar que el día de la semana había uno ahí que se estaban cambiando no sé de dónde mira el doctor Freddy Madera que es cirujano cardiovascular y maneja coronario o sea no le gusta eso de que de horno que quiere que sea frito con mucho colesterol villamella villamella como deja no hay una chicharron en el aire pasamos vamos a una pausa y volvemos con los doctoros fresco del horno homenaje al gusto de los palabares exigentes pastelería panes gourmet picaderas fresco del horno calle Lorenzo de Pabel número 49 la castellana Santo Domingo teléfono 809 227 95 59 fresco del horno fresco del horno